Pablo Callapa, adelante, pa' entre por donde quiera. El director está contentísimo con usted. Un saludo, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿usted? Muy bien, ¿cómo está Paul Melo? Me divino. ¿Con quién te encontraste? Con todo el mundo. ¿Quién mandó saludos? ¿A quién a usted? No, al programa. Mucha gente. Por ejemplo, Petro Walensky. ¿Qué más? José Yuga Mendy. ¿Qué más? Patricia Fierro. ¿Te agarró la lluvia? Me agarró, me empapé. ¿En serio? Y de filia así mojado. ¿Mojado? Sí. ¿No te dieron un cambio de ropa? No. ¿Una bata? No quería. ¿Por qué? Porque no tenía ganas. Ah. Porque yo soy así. ¡Así soy! ¿Con quién viajaste? ¿Cómo? ¿Con quién viajaste? Viajé solo, con el chofer. ¿Solo? Sí. ¿Por qué? No, a la ida... ¿No fuiste con Rosina, con Pablo? No, no, porque yo... Rosina tenía que hacer el programa el domingo. Ah, por allá. Ahí quien tenía que venir. Y vino él, fue Mariano. Pero yo, a la ida fuimos con Vanessa. Vanessa, que es parte de la productora de Diego Llorondo. Sí. Y viajamos juntos. Viajamos para allá. Y a la vuelta, viajamos. Ven. ¿Qué pasó? Muy bien, muy bien. ¿Algo más? Estás buscando donde no hay. ¿Qué querés saber? ¿Cómo quiero saber de tu experiencia en Melo, Luis? Divina, como siempre. ¿Cuándo nos vas a invitar a todos? Me encantó. ¿Podemos ir todos ahí a hacerte el aguante mientras estés desfilando? No necesito. Tengo mucho aguante de toda la gente de Melo. ¿Pero no te sentirías más seguro ahí desfilando con nosotros? Bien, Luis, bien, ¿no? No, pero no. Al contrario, me molestaría. Estar escuchando tu voz diciendo... Algo contigo, ¿no? Sí, a destiempo, como siempre. Muchos reclamos tuve. ¿Por qué? Desde la tribuna. ¿Por qué reclamas? No me llamás, no me llamás. Ay, claro, Luis. Claro. Mucha gente de Melo llama a Lloro. Mucha gente de Melo, claro. Sí, señor. ¿Te lo cruzaste al otro Luis? Yo no estuve. Ah, claro, fue el domingo. ¿El presidente? Eso quería saber él. Estuve el sábado y él estuvo el domingo. Claro, claro. Yo ya conté acá. Sí, sí, sí. Yo no voy el día que va él. No, pero capaz que se cruzaron la ruta. Cuando él venía, vos ibas. Capaz que me lo crucé y no me di cuenta. En el helicóptero. Pero la moto. La moto. Yo no voy el día que va él. Ni él va el día que voy yo. Hay un problema en particular. ¿Y eso es el lugar para un Luis? Tenemos un problema que no quiero contar. Estamos bien. Bueno, Luis, hablando de problemas. Lo dije acá el otro día. ¿Qué? No me quiso prestar la moto. Ah, ¿te gustaría andar en la moto a Luis? No. ¿Y quién no? No era para sacarme una foto. Pero me gusta la moto. ¿Pero con él arriba, tipo, ir así a la sala o que te la deje? No, no, que te la deje para abajo. ¿Arriba? Pero a mí las motos no me gustan. ¿No te gustan las motos? Me las miro. Ah, qué linda que estaba. Qué barba. Pero uno de chico, mi viejo siempre me inculcó. Me decía, el paragolpe de una moto es uno. Y realmente no me gusta. ¿No le diste ese consejo al presidente? No estoy seguro. Pero no tengo que darle consejo yo al presidente. ¿Qué quiere que me pare en la esquina? 400.000 motos pasan por minuto. Apará un poco que te voy a contar algo que me dijo mi viejo. Bueno, pero al presidente le puedo decir, ¿no? Mirá que el paragolpe... Bueno, hablando de problemas. Vamos a hablar de un tema que está todo podrido. ¿Escuchás ese tema? ¿Te acordás? El tema es que era furor en el 2016. Llámame más temprano a ver las 5 ya tarde para cualquier cosa que quieras hacer. ¿Te acordás? ¿Así se llama? ¿Tan largo? Es muy largo el título. No, no, es todo el estribillo. Mirá, ahí los estamos viendo. Mirá qué felices que eran Natalia Ferrero y los hermanos Rabaquinos. La rompían en aquel momento con estas canciones. Furor, momento de gloria, dorado de la cumbia cheta uruguaya. Estas eran las bandas que sonaban más, ¿no? Aparte, eran como uno de los grupos que tenían como identidad propia, ¿no? No eran que cantaban lo mismo que todos los demás, sino que eran como canciones con una impronta como de feminismo o por lo menos desde el punto de vista de la mujer. Algo que no era lo común, digamos, ¿no? Perfecto. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Todo podrido, Luis. Todo podrido. Ya hace años que nosotros veníamos adelantando en este programa que ella con sus ex compañeros Manu Arriba estaba de punta. Todo mal porque parece que la dejaron afuera. Que hicieron como registrar el nombre a sus espaldas. Eso la puso muy mal a ella. Después, encima de todo, empezaron a hacer shows con el nombre Manu Arriba sin avisarle a ella, digamos. Cuando ellos habían acordado separarse y no seguir usando el nombre de la banda. Y esto, por supuesto, que fue profundizando la crisis, ¿no? Porque ellos habían acordado de lo contrario. Todo esto reflotó a raíz de un comunicado durísimo que publicó en los últimos días Natalia Ferrero, que la veíamos ahí. Sí, tenemos ahí el comunicado para compartir, que es lapidario en contra de... Mirá, ahí dice. Actualmente estoy recibiendo lo que considero, atención con esto, abusos y persecución por parte de Álvaro Rabaquino y Federico Rabaquino, que son los músicos y, bueno, y sus ex compañeros de la banda, ¿no? Esto es así después de años de... Perdón. La banda y marca Manu Arriba es propiedad de tres personas. De ellos, es decir, de los Rabaquinos y de ella. Esto es así después de años de reclamo judicial de mi parte, ya que en el año 2014 los dos hermanos tuvieron el detalle de registrar la banda que empezamos juntos, pero solo a nombre de ellos dos. Esta es la denuncia que hace. ¿Ella se estaría enterando ahora que está registrada a nombre solo de ellos? No, no. Ella eso ya lo venía mencionando, pero ahora pasaron cosas nuevas, que lo dice también en el comunicado, si tenemos ahí la segunda parte. Mirá, ella continúa y dice, recién en el 2021 empecé a cobrar las regalías de las plataformas digitales que me corresponden, ¿no? Es decir, cuando ya el momento de oro, digamos, la banda. Son los mejores años, como bien dice ahí. No los cobró, no vio un mango. En julio del 2023 acordamos con una profesional de testigo disolver la banda por falta de acuerdo y no usar más el nombre ni las redes de la banda. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si bien entre ellos habían acordado eso, después, dice, en diciembre pasado ellos eliminaron mi identidad de todas las redes sociales y vías de contacto de la banda, negándome, por ejemplo, el acceso al canal de YouTube de Mano Arriba, donde está mi voz y mi imagen. ¿No se entiende? Y a su vez contrataron a otra cantante para seguir haciendo shows con el nombre Mano Arriba, bueno, a espaldas de ella, digamos. Ellos legalmente no pueden utilizar el nombre. Y bueno, ella ahí lo que dice es que frente a una profesional acordaron disolver el grupo y que ninguno de los tres pueda seguir. Pero frente a una profesional. Sí. Bueno, eso no está claro. Frente a una profesional no hay nada. No sabemos si es escribana, si es abogada. Si es un abogado, una escribana, si hay un acuerdo, si firmaron. ¿Qué condiciones? Claro. Si hay un acuerdo firmado, no fueron a la justicia. No fueron a la justicia. Si hay un acuerdo... Un acuerdo. Un acuerdo que falta ver, en los próximos días va a venir Natalia acá, y veremos si hay un acuerdo firmado por parte de ellos que le permita a ella reclamar frente a la justicia esto. Ahora, lo que está claro, Pablo, es que ese acuerdo, aunque haya sido de palabra, no está siendo cumplido por parte de los hermanos, según lo que denuncia Natalia, porque ella cuenta que ellos vuelven a hacer uso del nombre de la banda y de las redes de la banda, a las cuales ella no tendría acceso, que en teoría ahí se hubieran disuelto también. Claro, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Era la cara de la banda y ahora, digamos, ellos habiendo, según ella, acordado de no seguir usando el nombre, lo siguen usando y con otra cantante. Eso es lo que denuncia en este momento Natalia Ferrero, que después de hacer este comunicado, profundizó un poco más en un video de TikTok, donde habla un poco de esta situación que la tenemos para ver. Mirá. Estoy siendo atacada, perjudicada y perseguida por mis excompañeros de banda. Les cuento que hace unos días saqué una canción con videoclip que se llama Cumbia Baby. Que fue denunciada por los músicos y yo realmente siento que hay una persecución y hay unas ganas de ir contra mí que no son justas. Y por eso es que estoy haciendo este video y contando mi historia. Estoy siendo atacada, perjudicada y perseguida por mis excompañeros de banda. Pablo, ¿por qué fue denunciada? ¿Por qué fue denunciada la canción nueva Cumbia Baby si es algo de ella en su rol de solista que ya está totalmente desvinculada con ellos desde hace años? ¿No puede continuar su carrera de solista? Bueno, ella no puede continuar su carrera de solista. Lo que dice acá es, según ella, ellos la denuncian en YouTube como para darle de baja y afectar su imagen, digamos. No hay un argumento legal. No, no hay un argumento legal. No, perdí que vos reportás algo en YouTube y en YouTube, ante la duda, lo primero que hace es bajar tu tema. Claro. Entonces, durante, no sé, el tiempo que le llevé a la plataforma estudiar tu caso, tu tema no está en la plataforma. O sea que por puro y exclusivo daño. No se puede ober. Exactamente. Ni siquiera con un argumento de esta canción nos pertenece. No, no, no. Seguramente YouTube revisa la contradenuncia de Natalia y la vuelve a subir. Pero capaz que esto sucede 15 días después. Y en verano, cada día, vale oro. Entonces, digamos. Hay acusaciones cruzadas. Porque en definitiva, ella está reclamando poder tener acceso a la cuenta de YouTube de ellos. Y bueno, ellos lo que hacen, según el testimonio de ella, como venganza, digamos, es afectar lo que es el nuevo emprendimiento de ella, la nueva canción de ella. O sea, acá lo que para mí lo que hay detrás, Luis, vos que estás en el que estuviste muchos años en el rubro de la música, es que a mí me da la sensación que en los 90, ponele, las bandas no tenían caras. Salvo alguna excepción de muchísimo éxito, vos contratabas la banda, con todo respeto, la banda en el momento de oro del pop latino, ponele, contratabas la banda ¿Quién? La banda Monterojo. Y venía un grupito de productoras que te mandaban al conjunto y te cantaban los temas de esa banda. Azul, La Roca, Los Nietos del Futuro. Los Nietos del Futuro tenía, estaba Coco, pero... No, bueno, pero todos cantaban por igual, en ese momento no era Coco la voz de la banda. En Monterojo estaba por sí, Cari. No, no, tenía muchos, los Nietos del Futuro tenían muchos cantantes, por eso eran los nietos. Yo creo que recuerdo eso, que en la época que iba a los cumpleaños de 15, contaban los productores, manejaban la marca. Sí, pero igual es cierto que en ese momento vos capaz que no reconocías a la marca. No reconocías, es que a eso voy, en ese momento, lo importante eran las canciones. Chocolate. Salían en la radio, claro. Muchas caras. Yo creo que en eso las redes sociales sí marcaron un antes y un después que hicieron que vos asocies a la banda con una cara en particular, que eso antes por ahí no pasaba. Y ahora eso generó el conflicto de quién es el real dueño de la banda. No, pero musicalmente lo que vos decís cambió, más allá de que también las plataformas cambiaron. Es cierto que antes había cuatro cantantes y cada uno tenía un hit de la banda, era repartido. Charlie Sosa no cantaba solo en Chocolate, él tenía Mayonesa, pero había otras canciones que eran hits de Chocolate que cantaba un compañero de Charlie. La música cambió. Ahora había un líder band, o sea, una... En aquel entonces, las bandas, más allá de una mundial, los integrantes eran más reemplazables, digamos, ¿no? No estaba, el dueño de la banda era el productor y punto, ¿o no? Sí, yo creo que sí. A mí me da la sensación que, bueno, vos lo conocés más... Sí, pasarlo a una persona sola hace que... Bueno, es más, yo creo que... Pasaron un montón de cosas también. Yo digo, a ver, temas de este que estamos analizando hoy, un montón, tuvieron problemas. Charlie Sosa, por ejemplo, es un gran ejemplo de... Sí, claro. De también, ¿no? De esa guerra de productor... Sí. Cantante. Cantante. El productor también tenía sus aliados, ¿no? ¿Quién creó la letra? No, y además la imagen. Hay un montón de cosas. Bueno, eso es otro tema. Pero es otro tema. Mi pregunta para Pablo. Perdón. Yo estoy de acuerdo con Pablo, que ahora, ahora... Vos ponés el ejemplo de Coco. Digo, pero Coco Chabue no tenía la popularidad ni la fama que tiene hoy. No, no. Por eso. ¿Estás de acuerdo conmigo? Está bien. Pero, espera, quiero redondear. Por eso estoy de acuerdo. Pero es verdad. Ahora vos identificás. Marama y es Agustín Casanova. No es que el productor sea, bueno, me va y pongo otro. Pero la música cambió, más allá de la plataforma. Antes las bandas eran muchas listas y ahora es uno solo. Pero cambió la música y la música le dio más cara al cantante. Ahora, tengo una pregunta para Pablo. Sobre cuánto se desarrolla este conflicto. Quiero decir, Mano Arriba generó una muy buena cantidad de dinero, regalías al día de hoy, visualizaciones, como que le digo yo, piqueos. Repiqueteos. De la canción, o sea, hay... Reproducción, reproducción, claro. Hay mucho dinero de por medio. Hoy en el juego, y no lo sé, lo que sí es cierto es que es un conflicto que se arrastra hace mucho tiempo y algo que pasa siempre, siempre que hay un conflicto así que se arrastra, que hay un resquemor, en general, ¿qué hay detrás de eso? Plata. O... Amor. Y sí, tal cual, ¿no? Sí, señor. Lo que mueve al mundo es la plata y el sexo, son las dos cosas. Y en este caso... La plata y el sexo. El amor, vamos, el amor, el amor. Lo que pasó es que... Ah, pero no, pero no podés tirar así, porque sí... Y bueno, pero es un poco... No tires eso, porque estás metiendo un problema a otro problema. Bueno, pero es lo que pasaba. Pero el amor, ¿de qué? Porque eran parejas ellos. Exactamente. Natalia y Álvaro eran parejas. En el momento de mayor éxito de la banda eran novios. Eran parejas y se pelean. Por eso la recomendación, excepto que sea Luis Carvalho, no hay que trabajar jamás con tus parejas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Después se rompe y termina todo podrido, como es el caso de Mano Arriba. No, yo no creo que sea así. Y no es conveniente. Bueno, por lo menos hay que tener las cosas muy claras, capaz hay que hablar mucho, ¿no? Hay que mantener como las cosas por separado, quizás. Pero es muy difícil tener las cosas por separado. Bueno, muy difícil, pero yo creo que se puede lograr. Es igual, vos tenés un negocio y lo que te aconseja, está en la etapa del libro, es que no tengas de empleado o empleada a tu hermana, tu pareja, tu primo, tu hijo. Porque después, ¿cómo haces? Bueno, tu hijo es diferente, pero ¿cómo haces? Sí, niña. Te pelea, te divorcia, y la te echar. Igualmente. Pero en este caso, aparentemente, eran socios. Pero acá es diferente, porque es una pareja que... Es como con Rosina. Rosina, yo no soy el empleador de Rosina. Bueno, pero... Ni Rosina, yo soy empleado de Rosina. Claro, pero en el caso de este... ¿Me entiendes la diferencia? Sí, sí, sí. Hay una diferencia, no es lo mismo. Pero en el caso de este, hay como un gris. Yo si me separo de Rosina, con vamos arriba, me quedo yo. Me quedo vos, obviamente. Claro, sí, sí, totalmente. Está claro. El mensaje de Rosina. En realidad se queda sinapsis. Pero bueno, uno se quiere hacer el cara al aire. Es que en el caso de este, Luis, hay como un gris. Porque en definitiva, si te pones a pensar, la banda surge por iniciativa de él y la trae a ella como cara de la banda. Entonces ahí hay como, bueno, ¿quién tiene más importancia ahí? ¿El productor, que es él, que aparte escribía los temas, o ella, que es la que le ponía la cara? No es quién tiene más importancia. Hay que darle la importancia que tiene cada uno. Junto. Bueno, es que yo eso lo creo. Lo que pasa es que eso, digamos, el mensaje ese tiene que llegar a ellos. Tienen que entenderlo ellos, en realidad. Que cualquiera de los dos era muy importante dentro de Manu Arriba. Está bien, pero a ver. Pero si se separan, ¿ahora qué pasa? Pero si vos vas a lo lógico y al sentido común, que es el... Menos común de los sentidos. Con Pablo, creamos una banda. Los... Luis. Los Luis y Pablo. Creamos una banda, le inventamos los dos, le creamos los dos, hicimos los tres, los dos. Qué buena idea. Nos peleamos y la banda no existe más. Ni yo tengo derecho a... Bueno, capaz que hay... A no ser que haya un papel firmado. Pero si es... Bueno, pero es justamente lo que nos está pasando. Me compra la parte, o le compro la parte, o llegamos a un arreglo. Pero si no hay un arreglo, ninguno de los dos puede hacer nada con eso. Bueno, es que en realidad es el acuerdo al que se supone que habían llegado. El tema es que según Natalia, ellos, los hermanos Rabaquino... Lo están incumpliendo. Lo están incumpliendo. Porque están utilizando el nombre de Manu Arriba, porque están llevando a otra cantante, a otra voz femenina, para cantar las canciones que cantaba ella. Y porque aparte tienen el poder de manejar las redes. No, igual acá Natalia denuncia algo mucho peor, porque lo que dice es que en su momento, la denuncia de ella es que en su momento, ellos fueron a registrar la banda a escondidas de ella. Cuando la cosa se puso caliente, caldeada, y ya se iba todo por la banquina, fueron a escondidas de ella a registrar la cosa que le llevó años judicialmente, poder ella llegar al lugar de una de las dueñas de la banda. Y esos años, ella perdió mucho dinero. O sea, denuncia algo mucho más grave que eso. Eso es moneda corriente en este género. De hecho, Cami Rachman denunciaba lo mismo de Fer, que el nombre incluso lo había inventado ella, Rombay, y sin embargo Fer fue por atrás. El nombre venía por unos juegos que hacía con su abuelo, una tradición familiar de Camila, ¿no? Pero como ya se había instalado, no iban a regalar, digamos, todo el éxito que en ese momento estaba teniendo la banda, porque ponerle otro nombre era empezar de cero. Lo mismo con Manu Arriba. O sea, ponerle otro nombre u otras canciones era empezar de cero. No iban a desperdiciar ese éxito que se traduce en dinero, Luis. Ojo, porque los registros de propiedad intelectual vencen, ¿eh? Vos sabés del tema. Sí, algo conozco y hay que renovarlos cada tanto. Y eso se paga. Pero no los nombres. Pero si yo lo hago a mi nombre... Pará, pará, pará. Los nombres... Los nombres de las bandas también. ¿Yo tengo que renovarlo? Sí. Si yo registro, vamos arriba a mi nombre, algo contigo a mi nombre, cada dos años tengo que renovar. Cada diez. ¿Cada diez? Sí. Pero si yo, por ejemplo... Dale, Luis, porque ya vas como casi trece. No, ya está. Hay que renovarlo. Si yo lo registro a mi nombre... Es de Fernando Esmir, ¿no? Y se vence, digamos, vos no tenés potestad de robármelos. Es mío y si yo pago de vuelta antes de que se vence, sigue siendo mío. Debe ser hasta cierto plazo, porque si no es para siempre tuyo. Sí, bueno. Debe tener un plazo de que si se te vence, viene otro y te lo saca. No, pero si no lo renovás. Si se me vence. Si no lo renovás, quedó ahí y vas. Por eso, no hay tiempo. No, pero lo que digo es que antes de que... O sea, en el momento en el que se vence, yo lo puedo pagar. O sea, seguramente lo pueda pagar antes. Y tenés prioridad. Tengo prioridad porque soy la primera dueña. Perfecto. Seguimos. ¿Qué más hay? Y bueno, a partir de todo esto, fui a hurgar en nuestro archivo culoacal. Hurgar. Y encontramos ahí una perla en la cual Natalia se refería sobre este mismo conflicto por primera vez en el año 2020, cuando había trascendido esta cuestión de que ellos habían registrado el título a escondidas. La banda estaba en pausa por el tema de la pandemia, que no podían tocar. Y acá por primera vez se les saca el tema a colación. ¿Querés verlo, Luis? Dale, mirá. Pero que entre otras cosas sucedió que parte de la banda registró el nombre sin contártelo o sin ponerte a vos en conciencia. ¿Qué pasó ahí? Claro. ¿Cómo te sentís vos con eso? Cuando empezó la banda, éramos... O sea, fue una cosa, un momento en el que nosotros éramos familia, además. Porque yo salía con Álvaro y después terminamos y seguimos la relación laboral. Y bueno, fueron cambiando mucho las cosas, básicamente eso. Y sí, sí, yo les estoy pidiendo que me reconozcan también como parte de la banda. Porque si bien en aquel momento no registraron el nombre conmigo, les estoy pidiendo... Pero te dejaron afuera. Pero perdón, perdónenme, ¿no? Les estoy pidiendo que me reconozcan también como parte de la banda. Bien. Claro, dejaron afuera. Eso era el 2020. Eso del 2020, Luis. Ahí ella ha hablado por primera vez y bueno, comentaba esto, que ella salía con Álvaro Rabaquino y que después, bueno, por atrás fueron a registrarle el nombre sin avisarle a ella. Y aparte de todo eso, porque digo, como si eso fuera poco, ¿no? Aparte de todo eso, también, al parecer, estos hermanos le reportan las canciones que ella saca como solista, ¿no? Son como dos conflictos separados. Está todo podrido, ¿no? Realmente está todo podrido. Y hay uno en el medio, porque después de esa declaración que ella hace en el 2020, acá han dado contigo, en el 2021 logra que le den la potestad como una de las dueñas de la banda. Desde esa potestad, que son los tres, deciden disolverla. Y a pesar de esta decisión de disolución, que fue ante un profesional, no sabemos de qué características, no sabemos tampoco si existió firma mediante, pero cuando deciden disolverla, parece que la siguen usando, pero con otra cantante. Cosa que también iría en contra del acuerdo que tuvieron. O sea, no, fue una disilusión. Fue disolución, no, desilusión. Desilusión constante, una tras la otra. Como dice Pablo, el mundo se mueve, ¿por qué era Pablo? Por el amor y el dinero. El amor, el amor. Tanto que burdas vos por todas. Sí, Luis, escuchá, ellos no, nada, no hay un comunicado, no hay... Bueno, ellos ahora están esperando unos días, están hablando con profesionales, como dicen ellos, y en los próximos días sí se van a pronunciar. Seguramente también tengamos algún testimonio. Alguna actualización del tema. Acá en el programa. En aquel momento ellos no decían, cuando estaban en la banda, no decían que salían juntos. Incluso en una entrevista, Luis, alguien les pregunta, ¿ustedes están en pareja? Y era justo cuando se habían separado. Y se produce este momento incómodo que vamos a ver. ¿Sabés quién le pregunta eso, Luis? No. Mirá. ¿Están en pareja? No. No. Está. Entonces la pregunta que se ve, ya no va. Por eso. ¿Cómo manejan los celos? Cortito. No, y ya está. No, manejan la... No, como se manejan... Entonces tienen. Los fans. No, no. ¿Yo no? No, no. Yo dije, yo dije, yo no. No sé qué está haciendo. ¿A quién le está haciendo callarte? No, no, no. Nadie. Ellos no están en pareja. ¿Vos sí? Yo no... Sí. ¡Va! Te conté un poquito de eso. ¿Están en pareja? No, no, no. Qué incómodo, Luis, ese momento. Justo les metiste el número. Luisito, vos sí que tenés un radar, ¿eh? Pero no lo hice a propósito. Siempre haciendo lío. Son las soporas de mano arriba. Pero es una pregunta normal, como le hacemos a todos los que cada... Fabricio, ¿te hacen pareja? ¿Viste? Manejabas información, creo. ¿Eh? Qué tenso. Manejabas información en ese momento. No. Siempre maneja información, carajo. Siempre. Ya se ve ahí que está todo medio podrido entre ellos, ¿no? Viste que no había buena onda. Había un clima de tensión entre la banda. En un momento que Nati dice, yo no. Yo no. Basta, sáquenme de este lugar espantoso que me metieron. Yo no. Bueno, veremos qué pasa, Luis. Seguramente vamos a tener una vida en los próximos días con respecto a Nati y con respecto a los rabaquinos que también seguramente tengan su testimonio acá en el programa. Muy bien. Gracias, Pablo. ¡Vamos, Luis! Muchas gracias. El aplauso para Pablo. ¡Gracias!